hola cómo están bienvenidos al canal donde hablamos acerca de la nba también sobre el equipo de los ángeles lakers acabamos de ver el final del juego de miami contra el equipo de boston y ya tenemos los dos equipos que van a estar en las finales de la nba en el equipo de miami contra el equipo de los ángeles lakers el día de hoy acaba de ganar el equipo de miami y el juego estaba bien apretado obviamente el equipo de miami terminó ganando por una ventaja grande pero se siguió más que nada durante los últimos seis minutos del juego y los lakers avanzaron el día de ayer a la final de la nba va a ser unas buenas finales mi opinión porque el equipo de boston si tiene talento pero no creo no creía que tenía la posibilidad de ganar un juego contra el equipo de los lakers ahora el equipo miami obviamente tiene el talento para ganar un juego pero aún así tengo el equipo de los ángeles lakers ganando las finales de la nba primero voy a mencionar sobre el juego de hoy que realmente fue que el equipo de miami eliminó al equipo de boston lástima porque quería ver al equipo de boston en las finales de nba y de esa manera cobrar las facturas ya que si recordamos danny inch que es el presidente de los boston celdix fue una de razones por la cual el equipo pero leques pagó demasiado por antony david durante el traspaso que pasó durante el verano pasado ahora sobre el juego miramos que mamá de bayo tuvo un excelente juego con 32 puntos 14 rebotes a jimmy bater también tuvo un excelente juego con 22 juegos el jugador que vino a la banca que viene siendo andre guadola tuvo 15 puntos valiosos y taler hero que tuvo varios triples claves en los últimos seis minutos terminó con 19 puntos obviamente el equipo de miami es para un 48 por ciento de triples a comparación de un 32 por ciento del equipo de boston buena temporada por el equipo de boston pero de nuevo se quedan en las finales de la conferencia en el caso de miami a muchas personas pueden decir que tal vez les preocupa ya que el equipo miami está disparando bien de los triples pero hay que tener en cuenta de que los lakers eliminaron el equipo de portland eliminaron el equipo de hilton que son muchos mejores disparando los triples que el equipo de miami y además tienen mejores jugadores en mi opinión no no es por aquí tal y nada de miami porque han tenido una excelente una excelente temporada algo que sal que miramos en la noticia es que lebron james aparentemente quería enfrentar al equipo de miami eso fue lo que dijo shaquille o'neal que ellos querían enfrentar al equipo de miami hits y creo que eso viene siendo por lo que ocurrió cuando el lebron james abandonó el equipo de miami creo que el presidente que es pat rally terminó criticando a lebron james cuando dejó al equipo de miami y es una de las razones me imagino por la cual quería enfrentar al equipo de miami ya que realmente también le quiere cobrar factura de lo que ocurrió durante eso verdad ahora sobre el calendario de las finales ese va a ser el calendario de las finales el primer juego va a ser el día miércoles septiembre 3 a las 6 pm de hora de california 9 pm de la hora de la costa del este del país el segundo juego es en octubre 2 a las 9 pm de hora de la costa del este 6 de la tarde de hora de california y el juego 3 es el domingo octubre 4 a las 4 30 de hora de california 7 30 y el día martes que es octubre 6 va a ser el juego número 4 el juego número 5 sería octubre 9 número 6 octubre 11 y el último día si en caso se ocupa que la serie se va a 7 juegos sería octubre 13 sería el último día de la temporada de la nba obviamente no creo que la serie se vaya a 7 juegos y todos los juegos van a ser televisados en la cadena lo cal que el canal de abc que es el canal 4 como el canal 7 aquí en california en los ángeles verdad excelente noticia pero obviamente que ya tenemos el siguiente equipo que los lakers van a enfrentar ahora algo también que lebron james dijo el día de ayer es que está un poco triste porque cuando él firmó con el equipo de los ángeles lakers él se pudo haber reunido con kobe bryant lamentablemente no o no se reunieron porque ambos jugadores tenían un calendario bastante difícil esa fue una de las razones y eso fue lo que dijo que lamentablemente le hubiera gustado haberse reunido con kobe bryant eso fue antes de que él falleciera obviamente y obviamente otras cosas también por lo cual también creo que kobe bryant a kobe bryant lebron james va a estar motivado es porque como miran eso fue lo que puso y es bien cuando me preguntó a va a 20 directores técnicos ejecutivos de quién al mejor jugador eso fue antes de la temporada tenía kawaii leona con 12 votos 12 votos janice con 6 james jardín con dos votos el peor movimiento durante este verano hay que tener en cuenta que a jimmy battler recibió un voto jimmy battler que lideró al equipo de miami a la final de la navidad recibió un voto como el peor movimiento del verano y obviamente quién iba a ser en los campeones de la conferencia tiene el equipo de milwaukee con 12 votos philadelphia con 8 y de la conferencia del oeste ningún voto fue para el equipo los ángeles lakers y tampoco fue ningún voto para el equipo campeón es algo que hemos mirado que los analistas de y es bien y los ejecutivos tienen a los lakers probablemente lo más que lo tenían llegando a la segunda ronda o tal vez perdiendo contra el equipo de los ángeles clipers obviamente pero miramos que el equipo ha hecho buen trabajo durante esos playoff y creo que van a ganar ese título obviamente no hay que confiarse porque el equipo de miami ha hecho buen trabajo a llegar a finales el equipo de miami era un equipo que no tenía yo llegando a las finales de la navidad ha sorprendido y ha tenido buenos buena contribución de los jugadores de role players así como taler hero y va más de vallo y también el director técnico que el expulstra es uno de los mejores directores técnicos en mi opinión de la navidad verdad el primer juego va a ser el día miércoles y después de ese juego voy a hacer un vídeo directo también voy a hacer un vídeo sobre la previa de ambos equipos con todas las posiciones pero lo leyes tiene mejores posiciones en lebron james sobre jimmy battler y a anthony davis sobre el mamá de vallo aunque si me gusta mamá de vallo como lo dije en una de mis predicciones lo tenía como el mejor jugador que a mejorar más durante la temporada porque ha mejorado bastante durante esa temporada y lo notamos durante los últimos seis minutos bueno durante todo el juego contra el equipo de celtics pero especialmente durante los últimos seis minutos dice abelina buenas noches lakers campeones creo que si después de ganar la conferencia que mi opinión a la conferencia lo es que era bastante difícil de ganar después de ganar esa conferencia vamos a hacer los favoritos de ganar el título los lakers en seis juegos dice mario yo creo que los lakers van a ganar en cinco o seis bueno va a ser mi proyección en cinco o seis todo depende a todo depende si están disparando bien de los triples dice gana los lakers esta serie en cuatro o tres no creo que esta serie se va a siete partidos me opinión van a ser seis juegos lo máximo aunque yo creo que eso sería un poco un poco difícil también para para el equipo de miami extender esa serie a seis juegos ya tenemos equipos para competir somos sólo cuatro partidos necesarios la verdad que si tiene razón cuatro victorias más y tenemos otro título verdad dice quiero ver a los lakers campeón de la nba saluda a mi cuñada cintia el primo edder es postra es postra es como el el apellido del director técnico le mando saludos a ambos hola que estén bien hola bro tus anales son mejores si eso fue gracias por el comentario qué dura será la final contra miami creo que después de haber ganado contra los equipos de houston el equipo de denver que también era fuerte y el equipo de portland que estaba jugando excelente creo que la serie de las finales va a ser un poquito más fáciles que los tres equipos que mencioné pero si el equipo de miami ha hecho buen trabajo no es para decirles que no que es un equipo fácil de ganar pero creo que tengo la tengo la la confianza bien alta contra el equipo de miami obviamente iba a ser mejor contra el equipo de boston pero lamentablemente se quedaron eliminados el mejor canal gracias por el comentario bro saludos king james va con el equipo donde consiguió su primer anillo no solamente eso como lo mencioné él quería enfrentar bueno eso fue lo que dijo shaquille o'neal él quería enfrentar al equipo de miami hit tal vez le quiere cobrar factura a pat rally saludos de la república dominicana si te mando saludos bro ojalá que estés bien también a todos los de la república dominicana arriba los leques contra espostra espostra es buen director técnico en mi opinión pero aún así él no juega en la cancha que es lo bueno mínimo esta serie se va a seis juegos lo normal será el game seven no se va a seis juegos sería lo máximo yo creo que cinco juegos pero en mi predicción voy a voy a decir exactamente cuántos juegos van a ganar los lakers siete juegos si ni el equipo de houston ni el equipo de denver llevó al equipo de los lakers a seis juegos va a ser difícil que el equipo de miami lo lleve aunque se me vio olvidado de que de que los el equipo de miami hit había agarrado a andrey guadola se me vio olvidado y él es buen jugador viniendo de la banca miami campeón dice no van a ser los lakers campeones pero me alegra que el equipo de miami haya avanzado las finales que buen trabajo como equipo la verdad obviamente jimmy butler ha sido una de las razones por la cual el equipo ha hecho buen trabajo durante esa temporada y los playoffs pero el equipo ha jugado bien como como conjunto bro miami hit no tiene experiencia el único que tiene experiencia es y guadola la verdad que andrey guadola creo que ha llegado a finales seis veces consecutivamente seis o cinco veces creo que seis son seis veces y él es buen jugador y descansó prácticamente casi toda la temporada si se recuerdan ya tenemos rivales finales lakers hit si eso fue lo que puse y felicidades al equipo de miami hit saludame saludos te mando salud bro y también espero que estés bien let's go miami bueno va a ser una buena serie especialmente los primeros dos juegos lo bueno de esa serie porque obviamente quería que el equipo de miami era más fuerte que el equipo de boston porque creo que la serie los juegos van a ser un poquito más competitivos porque miramos que hizo mama de vallo sobre daniel tais del jugador de boston celtics yo estaba pensando si boston llegara a finales anthony davis iba a promediar prácticamente casi 30 puntos por juego algo sobre las finales yo creo que este premio del mvp de las finales probablemente se lo va a dar a lebron james ya que como escuchamos estaba un poco molesto de los votos del mvp de la temporada regular algo también ya que cuando el equipo de sáhile lakers gane en el título va a ser interesante cuando el hermano de janice atleticumpo es costas atleticumpo muestra el anillo sobre janice verdad tal vez lo convence salud marvin te parece que lebron jugará a toda marcha desde el principio o se dosificará yo creo que lebron james va a ser enfocado para ganar el premio del mvp ya que no ganó el mvp de la temporada regular el premio de la final de la mvp en mi opinión eso es lo que yo pienso es más importante que el mvp de la temporada regular saludos dice de ecuador roberto te mando saludos bro aquí a todos los de ecuador el otro comentario josué ahora veremos al lebron jugar con su ex pero ganaremos el título si obviamente si y creo que una de las ventajas que va a tener el lebron james que realmente ya sabe como que bueno también el que es postra es que ya se conocen el uno al otro que tipo de cambios podrían jugar aunque yo creo que miami ha visto ha cambiado bastante y también lebron james la manera en que jugaba cuando estaba con el equipo de miami hit es completamente diferente no no totalmente diferente pero es es mucho mejor ahora lebron james como juega como jugaba antes con el equipo de miami hit obviamente ha perdido un poco de atletismo pero dispara mucho mejor de la cancha y también dispara mejor de los triples lebron james dice saludos dice andré salud desde perú que opina del quinteto del próximo año con cousins david lebron green y bradley eso sería excelente si pudiéramos reemplazar a yavel magee con de marcos cousins sería excelente aunque hay hay varias decisiones que el equipo va a tener que tomar por ejemplo si va a pensar a traer a dway harward de regreso porque yo creo que dway har va a querer un contrato por muchos años para estar en la liga por varias temporadas y si lo traen de nuevo hay que pensar por cuánto verdad ya que no creo que va a querer el salario mínimo de nuevo dice 4-1 para Blake la presión de ser muy jóvenes será vital para el hit si eso es lo mismo que yo pienso la inexperiencia del equipo de Miami creo que le va a afectar el único jugador que llega a las finales es a andré guadola que también es buen es buen jugador la experiencia de LeBron James será importante saludos saludos te mando saludos pero ojalá que estés bien somos mejores que el Miami Heat la verdad que de talento si tenemos los dos mejores jugadores también Cal Kuzma creo que si Cal Kuzma y Danny Green disparan más o menos durante esta temporada creo que terminamos esta serie en cuatro juegos fácilmente pero todo eso depende de de ambos jugadores que no jugaron muy bien durante la final de la conferencia dice Carlos saludos te mando saludos también a ti ojalá que estés bien bro José dice saludos de la República Dominicana en cuanto creo que ganamos la final creo que en cinco o seis juegos me dan miedo los hits ya que son un buen equipo que no te des miedo porque realmente como hemos visto la prensa pensaba que el equipo de los leques iban a perder contra el equipo de Portland ya que estaba jugando bien el equipo de Portland y no pasó eso igual pensaban contra el equipo de Houston y también pensaban contra el equipo de Denver que también estaban jugando bien igualmente estaba jugando bien el equipo de Miami Heat pero los leques los leques van a ganar esta serie fácilmente Iguodola marcará LeBron James Iguodola ha hecho buen trabajo con LeBron James pero eso fue hace cuatro años obviamente ya no es el mismo jugador Andre Iguodola aunque si lo puede hacer durante minutos claves pero durante casi todo el juego no tiene el mismo aguante como lo tenía antes dice hola Marvin ¿cómo tú crees que ganará Lakers al Heat? creo que en cinco o seis juegos yo creo que es una buena final la verdad que va a estar bastante pareja en en varias posiciones obviamente LeBron James y Anthony y Davis son mejores jugadores que Jimmy y Pamba de Bayo pero el talento por lo menos por lo menos la serie va a ser un poquito más competitiva en vez del equipo de Boston dice LeBron contra su contra su antiguo equipo en el que defendió por cuatro años y dos anillos sí lo interesante también es que los Lakers van a jugar otra vez contra otro equipo de Florida ya que ocurrió en el 2009 contra el equipo de los Lakers derrotaron a un equipo de Orlando Magic en cinco juegos y va a ocurrir lo mismo LeBron tiene más llegado a las finales que los 76ers y eso fue lo que lo que puse en un tweet que ha llegado a 10 de las últimas 11 finales de la NBA lo cual es algo increíble y obviamente si ganan esas finales hay que estar pensando que LeBron James podría tener la oportunidad de tener seis anillos porque creo que los Lakers van a ser los favoritos de ganar el anillo el próximo año todo depende de qué pasan durante los próximos cuatro o cinco años hay que cuidar los tiros del perímetro si los tiros del perímetro hay que cuidarlos pero hay que tener algo en cuenta la razón por la cual el equipo de Miami Heat disparó bien de los triples es porque Bama de Bayo jugó bien durante este juego anotó más de 30 puntos y eso abrió un poquito más el perímetro obviamente no va a ocurrir eso contra el equipo de los Lakers porque tenemos buenos jugadores para poder defender a Bama de Bayo el otro comentario Lakers Beast Mode vamos a barrer dijo LeBron por eso por el Black Bamba creo que la serie como mencioné se va a terminar va a ser una serie corta no como no como las series de la conferencia del oeste a quien ves que Miami tiene para defender a AD obviamente van a tener a Bama de Bayo pero aún así no hay ningún jugador que pueda defender a Anthony Davis porque puede disparar bien de los triples incluso está disparando más de 35% creo yo durante esos playoffs de los triples más de 50 de la cancha lo cual es algo increíble y durante esas finales de la conferencia disparó más del 90% de los tiros libres obviamente está jugando excelente Anthony Davis obviamente creo que le falta hacer un poquito más agresivo pero ha jugado excelente y ha sido bastante consistente serán unas grandes finales dice Samir va a ser una excelente finales Howard o McGee titular Dwight Howard es mejor jugador que Jabel McGee obviamente creo que Dwight Howard debería ser el titular Dudley MVP finales Jared Dudley no creo que juegue ni un minuto en las finales de la NBA al menos de que los Lakers tengan una ventaja más de 15 puntos en los últimos minutos por lo menos por lo menos le levanta el ánimo de la banca ¿cómo crees que puede influir que Eric Spoltra conozca detalladamente a LeBron no creo que mucho porque la manera si miras la manera que jugaba LeBron James antes con el equipo de Miami es completamente diferente no totalmente diferente es un poco diferente a como juega el día de hoy y también como jugó contra el equipo de como jugó con el equipo de Cleveland usaba más su atletismo cuando estaba con el equipo de Miami creo que le afecta más a Eric Spoltra porque LeBron James ya conoce también el estilo del director técnico y además el director técnico no puede defender en la cancha ¿verdad? él puede llamar las llamadas llamadas como ¿quién puede defender a LeBron James? pero no tiene los jugadores necesarios para poder parar a LeBron James como ve la eliminatoria tenemos posibilidades la eliminatoria los finales las finales los leques le van a ganar al menos de que suceda una gran lesión lo cual ojalá que no pase de ningún equipo ¿verdad? LeBron ya tiene experiencia en esos caminos si eso es lo que yo creo yo también hay que tener en cuenta de que LeBron James quiere como lo mencioné quiere tener un cuarto título y llevar a tres equipos a tres franquicias con tres títulos diferentes lo cual sería él sería el jugador que lo haría también Danny Green pero él sería como liderando a la franquicia otro comentario otro comentario ahí dice LeBron James ganará en cinco juegos dice Steven salud desde la República Dominicana te mando un saludo bro ¿crees que Davis firme con los Lakers? eso lo mencioné que sí y desde el verano desde que fue traspasado Anthony Davis firmó una extensión con los Lakers lo único es que vamos a ver si va a querer cuatro años con la opción del quinto año o si va a querer un contrato de dos años con la opción para poder salirse y firmar un contrato de diez un contrato con un con un salario de diez años de experiencia creo yo todo depende cómo se negocie el contrato pero sí se va a quedar con los Lakers dice Mercedes salud de Panamá cuál será la estrategia de ball ante los hits quiero que obviamente defender más que nada individualmente a Bama de Bayo con Anthony Davis y Dwight Howard lo cual yo creo que sí lo van a hacer porque Nikola Jokic es mucho mejor jugador que a Bama de Bayo creo que no vas a tener ningún problema en eso y defender el perímetro se va a hacer un poquito más fácil porque era difícil contra el equipo de Denver defender el perímetro teniendo a Nikola Jokic jugando en la posición de centro ya que él puede pasar bien la pelota salud de la República Dominicana ese comentario campeones este año los Lakers si es lo mismo que yo pienso y también Carlos buenas noches bro te fijas que siempre ganan los Lakers 4-1 la edad de Kobe Bryant es 4-1 la verdad que no me había fijado en ese en ese número gracias por el dato también obviamente vamos a derrotar otro equipo de Florida durante esta temporada ya había dicho Miami vs Lakers las finales Dios bendiga LeBron James que lo llene muchas bendiciones y que este año debe debe lo mejor a su fanático que lo llene de muchas bendiciones te mando saludos te mando saludos bro si Kuzma juega mal las finales lo traspasarías bueno en el caso de Carl Kuzma no creo que es fácil hacer un traspaso por él por el salario que tiene pero creo que si juega mal las finales creo que si podría estar podría ser traspasado en caso de que Rob Pelinka quiera hacer un cambio verdad lo difícil es que él tendría que ser incluido con un jugador por ejemplo como Danny Green y aún así no es un salario tan alto para atraer a otro buen jugador eso es lo malo de Carl Kuzma bueno eso es lo bueno de que tiene un contrato bajo por esa razón los leques pueden fichar un buen jugador durante el verano durante la agencia libre del 2021 del 2021 del 2021 si 2021 no es la agencia libre sino que el próximo año por el contrato que tiene Carl Kuzma pero es la misma razón por la cual no creo que los leques pueden hacer un traspaso por un jugador de buena calidad por el salario que no que es demasiado bajo para incluirlo en un traspaso no será fácil Miami le juega muy bien lo leque la verdad que tuvieron un juego bastante apretado durante la temporada regular pero obviamente la temporada regular eso ocurrió ya casi casi un año atrás creo que fue en diciembre cuando jugaron ya muchas cosas cambiaron desde el último juego que jugaron de ambos equipos Carlos leques mantienen muchas ventajas uno lebron y anthony davis no tiene Miami y otra los leques tienen tres jugadores altos si eso es lo que mencioné dway Howard anthony davis pueden defender bien a bama de bayo si defendieron bien a nicola jokic que es un war mejor que bama de bayo lo van a hacer mucho más fácil con bama de bayo y jimmy battery lo puede defender a lebron james sol leques por lebron pero mi equipo favorito es miami entonces vas a tener unas buenas finales en ese caso mejor ofensiva mejor ofensivamente o en defensa bama de bayo en mi opinión es mejor jugador defensivo que ofensivo en mi opinión y ha mejorado bastante como como lo he he dicho pero es mejor jugador defensivo creo que si podría defender a anthony davis en unas posiciones pero como lo mencioné anthony davis puede parar bien de la larga distancia de los triples del perímetro y eso nos beneficia bastante a nosotros yo creo que lebron y el equipo se van a poner más en serio y lo van a conseguir más fácil eso es lo mismo que pienso ya estando en las finales no quieres tener un desempeño tan flojo como lo hicieron durante las primeras rondas de los playoffs y lo han mejorado han hecho un mejor trabajo cada vez que ha pasado cada serie de los playoffs verdad y salud de puerto rico te mando salud bro deberíamos tener una mentalidad mamba y dar el 100% si eso yo creo que el equipo va a estar bastante enfocado en las finales y conseguir esa victoria fácilmente el próximo año los ganan Nets o Golden State Warriors no creo la conferencia del oeste tenemos a Denver Dallas Clippers Portland Houston Lakers son seis equipos seis equipos fácilmente que tienen la oportunidad de ganar un título y el equipo Golden State obviamente vamos a ver qué decisión tiene y hace con la selección que tiene el NBA Draft y se van a hacer un traspaso creo que si van a hacer un traspaso obviamente tal vez por el jugador de New Orleans que es Drew Halliday otro jugador esta dura la serie 4 la serie va a ser 4 1 4 2 tal vez si podría pasar 4 2 pero el equipo de Miami Heat es el equipo más fácil que los Lakers van a enfrentar obviamente ha jugado bien el equipo de Miami durante esos playoffs Ossery dice Lakers 4 0 van a barrer los Lakers entonces tú crees que Denver le ganaría a Miami Denver si le ganaría a Miami porque tiene Nikola Jockey puede dominar el juego ofensivamente y a Bama de Bayo y también tiene mejores jugadores que pueden anotar y crear su propio tiro Jamal Morris está jugando excelente y va a ser en mi opinión va a ser uno de mejores 20 jugadores entrando para la próxima temporada tienen que mejorar unas partes de su juego durante los próximos meses pero si continúa jugando como jugó los playoffs va a ser los mejores bases de la liga juego bravo va a hacer ojo Lakers se ven superiores y Denver se veía más fuerte que Miami y mira como lució ante los Lakers también el equipo de Houston si se recuerdan tenían el equipo de Houston dándole problemas al equipo de Lakers tienen equipo de Portland dándole problemas al equipo de Lakers y el equipo de Miami obviamente tiene buenos jugadores que han jugado bien como equipo pero es el mejor es el equipo más fácil que los Lakers han enfrentado durante esos playoffs estando lesionado va a ser agresivo no te entiendo tu pregunta y a qué equipo ves más fuerte que Miami a Houston Denver de los tres equipos el equipo de Denver era más fuerte porque jugaba bastante como conjunto y también tenía varios jugadores que estaban jugando excelente obviamente los Lakers ganaron esa serie en cinco juegos pero dos de esos juegos estaban bastante apretados o incluso el juego que ganamos por Anthony Davis creo que ese juego si era overtime no fue fácil pero terminamos ganando en cuántos jueves crees que ganen los Lakers creo que en cinco o seis yo creo que Miami puede ganar va a ser difícil que Miami gane esta serie obviamente si pueden ganar un juego o dos pero ganar la serie implicaría es que el equipo de los Lakers van a perder cuatro de siete juegos contra Miami lo cual no creo que eso pase que piensas del artículo que vi acerca de que vendría bien a los Lakers si firman Westbrook Westbrook que tiene un contrato de 45 millones creo 44 millones él no puede firmar con los Lakers es imposible y los Lakers no pueden traspasar al menos de que traspasen a Anthony Davis o Lebron James por Russell Westbrook como pasó como pasó la serie particular entre ambos equipos como pasó la serie creo que el equipo como lo mencionaba el equipo de los Lakers tienen los mejores jugadores de esta serie los dos mejores jugadores y ambos jugadores se complementan el uno al otro Lebron James con Anthony Davis su buen dúo es la manera por la cual hemos tenido no hemos tenido tantos problemas ganando estas series porque Lebron James hace cosas que Anthony Davis no puede hacer y al mismo tiempo Anthony Davis también puede anotar bastantes puntos es bueno disparando de los triples como lo ha hecho durante los playoffs y es excelente disparando los tiros libres y también defendiendo las cejas duro en defensa así que Debaio no creas que será fácil si es lo mismo que yo digo en la defensa creo que Bama Debaio si podría defender bien Anthony Davis en unas posiciones no durante todo el juego pero ofensivamente creo que no será el mismo nivel que Anthony Davis JJ Reddick será mejor opción que Danny Green JJ Reddick es excelente disparando los triples pero hay que tener algo en cuenta JJ Reddick no defiende nada y lo miramos como ocurrió durante la temporada que subió con el equipo de Philadelphia el equipo de Philadelphia lo tenía que sacar durante momentos claves para terminar defendiendo bien la cancha y también con el equipo de New Orleans prácticamente está sacrificando la defensa completamente con JJ Reddick y eso dispara bien de los triples lo cual sí lo ha hecho eso es algo que sí ha hecho JJ Reddick durante su carrera pero lo que me preocupa es que los jugadores que llegan los Lakers siempre se miran que disparan bien de los triples y cuando ya están con el equipo sí ese porcentaje se viene abajo así como pasó con Danny Green ¿verdad? salud desde Haití dice cambiarías a Kuzma y Danny Green por Zach Lavin o Víctor Oladipo por Víctor Oladipo si lo haría por Zach Lavin en el caso de Zach Lavin ha jugado excelente durante los últimos meses de la temporada regular el único detalle es que ocupa bastante la pelota en su en su mano pero Víctor Oladipo si está completamente a 100% sí lo haría muchas preguntas sí voy a leer el comentario obviamente solo como hay bastantes comentarios tengo que ir uno por uno Danilo Garinari otro comentario ¿para ti cuál sería el quinteto inicial de los Lakers? el quinteto inicial sería Dwight Howard Anthony David LeBron James KCP y Danny Green entrando desde el principio obviamente miraríanos cómo cómo terminaríanos los últimos minutos en mi opinión cómo va a jugar Rajon Rondo durante esos playoffs se merece terminar con Alex Carruso depende si está jugando bien LeBron James Anthony Davis y otro jugador que puedes parar bien de los triples o si ocupamos más defensa en el interior terminar con Dwight Howard dice LeBron ganará un campeonato con los Lakers ya ganó dos campeonatos con Miami no solamente este campeonato como lo mencioné en el video si gana este campeonato tendría tendríamos que pensar que él tendría la oportunidad de ganar seis anillos porque serían los Lakers favoritos de ganar el anillo el próximo año y si ganamos el próximo año sólo ocuparía ganar un anillo más durante los últimos tres o cuatro años de su carrera estaría bien un fichaje de Rose Derek Rose creo que va a ser él sí sería buen jugador para los Lakers él está bajo contrato con Detroit y va a ser un jugador que va a ser traspasado durante la agencia libre o tal vez durante la temporada que empieza ¿verdad? pero sí Derek Rose sí me gustaría con los Lakers los Lakers tienen tienen que tener una tercera estrella bueno todos queremos una tercera estrella lo difícil es vamos a ver qué jugadores van a estar disponibles ¿verdad? tomen captura los Lakers ganan 4-1 a Miami me gusta adivinar 4-2 4-1 4-0 lo que más he visto y solamente un comentario que el equipo de Miami va a ganar la serie cómo salieron los Lakers los Lakers ganaron la temporada regular 2-0 pero un juego bastante apretado que probablemente lo voy a ver en YouTube de nuevo los highlights porque sí estuvo bastante bueno el juego ¿crees que LeBron sigue con su mismo nivel a los 37? obviamente no creo que va a llegar al mismo nivel pero no tiene que ser teniendo el mismo nivel si llega a ser uno de los mejores 10 jugadores de la liga creo que podría ganar fácilmente dos años más después de esto pero durante la próxima temporada creo que sí va a llegar a tener obviamente su mismo nivel y obviamente a pesar de que ha tenido buena temporada hay que tener en cuenta de que durante esa temporada tuvo los menos minutos jugados durante la temporada regular y también durante los playoffs ha jugado menos minutos salud salud desde Costa Rica 4-1 Lakers campeones te mando saludos a ti también yo creo que creo que sí los Lakers van a ser van a hacer 4-1 o 4-2 ¿qué tendría que ser los Lakers para traer a Bradley Beal? a Bradley Beal va a ser difícil tendrían que tener fácilmente 23-22 millones para mandar al equipo de Washington lo difícil no es el salario lo difícil sería qué jugadores quieren el equipo de Washington porque los Lakers no tienen ninguna bueno tienen la primera ronda del NBA draft pero esa ronda va a ser demasiado alta lo difícil va a ser si el equipo de Washington quiere mandarlo a los Lakers obviamente y creo que va a tener mejores ofertas por varios equipos diferentes qué opinas de Kyrie y los Nets si está completamente sin ninguna lesión Kyrie y Kyrie van a llegar al equipo de Brooklyn Nets a las finales eso es lo que pienso por eso yo pienso que qué va a estar pensando Giannis de Tecumpo que van a ser tres temporadas y si eso ocurre de que el equipo no llega a las finales de la NBA nos miramos en la final nuevamente para el 2021 si ganamos lo cual si lo vamos a hacer creo que si vamos a ser los favoritos quién debe marcar a Hero en el caso de Tyler Hero creo que va a ser Danny Green y va a ser KCP ambos jugadores esos son los más altos del equipo Tyler Hero ha jugado bien y creo que sería una buena serie para que Danny Green regresara a su forma por lo menos defensivamente creo que podría hacer buen trabajo Miami Assassin's Creed 4-2 sin dudas creo que hay 4-1 Kuzum es mejor que Hero Kuzma es que Kuzma si fuera bastante consistente creo que si sería mejor que Tyler Hero lamentablemente hemos mirado que ha jugado bien durante el reinicio de la temporada pero también hemos mirado que ha sido un poquito inconsistente durante la última serie pero creo que si podría ser podría jugar mejor que Tyler Hero porque LeBron James y Anthony Davis llaman bastante la atención de doble cobertura cuál es cuál es tu argumento para decir que Miami será más fácil han hecho unos playoffs estupendos y tiene grandes jugadores bueno la razón principal es porque la conferencia del S ¿verdad? segundo Bama de Bayo no tiene el mismo nivel que Nicola Jockey que en mi opinión Denver era mejor equipo que el equipo de Miami si comparan Nicola Jockey con Bama de Bayo lo cual Bama de Bayo en mi opinión ha sido uno de los mejores jugadores durante esa temporada aún así no tenía no tengo el equipo de no tengo el equipo de Miami siendo mejor que el equipo de Denver y obviamente Jamal Murray ha sido uno de los mejores jugadores durante estos playoffs y aún así el equipo de los Lakers no tuvo bastantes problemas con el equipo de Denver ahora obviamente el equipo de Miami como lo dije ha hecho buen trabajo como conjunto y también Jimmy Butler ha sido un buen líder para el equipo pero aún así no tengo el equipo de Miami ganando la serie ¿verdad? pero si han hecho buen trabajo el equipo de Miami pero el talento no es el mismo que el equipo de Houston y no es el mismo que el equipo de Denver ¿verdad? por eso yo creo que la liga hubiera hecho durante esa temporada porque no había ninguna excusa de que los equipos tenían que viajar de diferentes partes del país durante esos playoffs hubiera sido buena idea tener a los equipos del 1 al 16 sin importar la conferencia y jugar los playoffs de esa manera creo que miraríamos probablemente miraríamos a dos equipos de la conferencia del oeste en las finales de la NBA los leques avanzarán a la final literalmente ocho meses después de la muerte de Kobe la verdad que si también han habido bastantes números que han coordinado con la edad de él con la camiseta que él usó también lo cual es algo interesante Miami es buen equipo pero no podrán defender la pintura con los leques si eso es lo que estaba pensando yo si el equipo de Boston que voy a poner en la pantalla si el equipo de Boston tuvo en este juego tuvo 48 puntos en la pintura el equipo de los leques que es su mejor equipo va a tener más puntos durante la serie en mi opinión verdad y también los leques porque Rob Pelinka ha hecho buen trabajo Rob Pelinka ha construido la manera de poder defender bien a los equipos en el perímetro y también la manera de defender equipos en la pintura lo cual de la manera que como como ocurrió con la situación de Kawhi creo que Rob Pelinka ha hecho buen trabajo con los fichajes Char dice Marvin a veces creo que los leques pueden ganar en 4 pero permiten 1 por cuestión de dinero yo creo que es falta de concentración también porque después del triple de Anthony Davis en el juego número 2 todos pensaban que también yo pensaba que el equipo de Denver iba a tener la moral baja pero aún así miramos que Denver jugó excelente durante ese juego y prácticamente ganó durante casi todas las fases el juego eso a pesar de que los leques casi terminaban regresando después de estar una gran desventaja en la temporada regular los leques ganaron la serie 2 a 0 pero hemos mirado que la temporada regular ya ocurrió ya casi un año atrás esos juegos obviamente son completamente diferentes a como están jugando ambos equipos ahora Kuzma por Demar de Rossan o Zach Lavin creo que Demar de Rossan va a ser agente libre durante esa temporada Miami no será tan fácil como lo pintan su defensa es muy buena si la defensa es lo que digo digo yo que tal vez le da problemas a los Lakers ofensivamente yo creo que el equipo de Boston era mejor que el equipo de Miami LeBron no va a permitir ningún inconveniente está determinado en darle el campeonato Kobe Bryant y AD no tiene en este momento y como lo dije no solamente eso yo creo que LeBron James está determinado en ganar el premio del MVP de las finales creo que es lo que va a tratar de conseguir también para ti quién sería la mejor adquisición de los Lakers vamos a ver quién está en la agencia libre los Lakers van a tener 9 o 10 millones para poder fichar un buen jugador la próxima temporada va a haber mucho nivel la verdad que sí la próxima temporada va a estar buena ya que Golden 6 va a regresar de nuevo vamos a ver al equipo de Portland de nuevo jugando ya completamente sanos y el equipo de Dallas va a estar mucho mejor como jugó esta temporada pregunta pregunta sé que no es con los Lakers ¿qué pregunta es? otro comentario saludos de Puerto Rico dice José Kuzma no me acabe que me acabe así que al Kuzma hemos mirado que es bastante inconsistente obviamente porque es demasiado joven creo que esa es la razón por la cual a Phil Jackson no le gustan los jugadores jóvenes porque sí juegan bien pero no mantienen la consistencia durante varias semanas salud desde la República Dominicana ¿por qué consiguen un base en los Lakers? de la manera que he jugado Rayon Rondo en los playoffs creo que si sigue jugando de esa manera creo que lo van a atraer de nuevo aunque todos sabemos que durante la temporada regular no se espera nada de él pero lo importante es que juegue bien durante los playoffs 4-1 o 4-0 mi Lakers van a conseguir a Neo si eso es lo que yo pienso si el comentario dice salud de la Recomunicana dice ¿cómo crees que pase la serie que se vayan a juego 7? no la serie no se va a ningún juego 7 contra el equipo de Miami 6 juegos sería lo máximo pero 6 sería un poco difícil para el equipo de Miami que extiendan a 6 juegos ¿crees que va a vivir cuesta de 4 jugadores como Green Guzman Rondo y posible KCP? si si podrían lo lequecer esa oferta pero hay un detalle primero Rondo se le va a caer el contrato durante la temporada y no sé si él quiera ser incluido en un traspaso para Washington eso es un detalle el otro detalle Washington creo que conseguiría una mejor oferta de otros equipos Miami defiende bien el perímetro cuál será la estrategia de los Lakers obviamente no tiene ningún jugador que pueda defender a LeBron James ni tampoco que puedan defender a Anthony Davis durante todo el juego ¿verdad? creo que tenemos una gran ventaja en puntos en la pintura eso aún teniendo Obama de Bayo el equipo de Miami no podemos poner a Miami como rival débil ellos derrotaron ellos a los Bucks ellos derrotaron a los Bucks si pero el equipo de Milwaukee no está jugando nada bien durante la burbuja y el equipo de Milwaukee en mi opinión hubieran haber perdido dos juegos contra el equipo de Orlando pero terminaron ganando esa serie en cinco juegos pero si miras detalladamente esa serie de Milwaukee contra Orlando Orlando dejó ir una victoria clave en el juego número 3 y no solamente durante los playoffs sino que durante los juegos que tuvieron de la temporada regular Milwaukee no jugó nada bien eso no es para quitarle nada a Miami porque Miami ha hecho buen trabajo y se merecen estar en los finales pero no es el mismo equipo de Milwaukee que la temporada regular que el mismo equipo de la burbuja dice Lakers en siete no Lakers en cinco o seis juegos claro que gana Lakers eso creo que sí lo que yo pienso voy a tomar los últimos comentarios dice Kuzma Cook y dos picks por Bradley Bill estaría bien eso sería buen traspaso pero Kuzma creo que gana dos o tres millones Kuzma creo que gana tres cuatro creo yo y además Lakers solamente tienen una primera ronda de este año y después no van a tener rondas hasta el 2025 creo yo por el traspaso de Anthony Davis para mí LeBron es el mejor de la historia y no solamente eso va a tener la oportunidad de ganar seis anillos porque los Lakers van a ser los favoritos de ganar el próximo año el anillo Danny y Danny Green falla mucho si Danny Green hemos mirado Kuzma creo que 30% durante las finales de la conferencia pero esa es una nueva serie y ojalá que mejore su juego ¿qué jugador será más difícil de Miami? creo que todos los jugadores el jugador que sería más difícil para defender sería Jimmy Butler pero aún así Jimmy Butler es buen jugador y sí me gusta cómo juega pero también le falta un poquito de consistencia disparando de los triples tengo que ver las estadísticas de él durante esos playoffs para ver qué porcentaje ha disparado otro comentario cuando juegan el primer partido va a ser el día miércoles y con eso voy a terminar el video recuerden se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers también sobre la NBA en español voy a poner el calendario de los juegos para terminar el video el primer juego va a ser el día miércoles como miren en la pantalla el día miércoles a las 9pm de hora de la costa del S de Estados Unidos 6pm de hora de California el día viernes va a ser el segundo juego a las 6pm de hora de California el domingo octubre 4 a las 4.30 de hora de California y el día martes el juego número 4 a las 6pm de hora de California todos los juegos van a ser por la televisión de ABC que viene siendo televisión local eso van a ser los juegos de las finales bueno sería todo por el video que tengan una excelente noche y los miraré en el próximo video ¿no?